Así es, Bill el Malo se había unido a la banda de Jenkins en una alianza antinatural. Tenían una guarida en los yermos. Y la fuerza se estaba poniendo fea. Tenía que... Pero la banda de Jenkins nunca ha vivido en los yermos. Montaron su guarida en el riachuelo del esqueleto. ¡Tanto mejor! No tienes ni idea de a qué te estás enfrentando. Y así es como derribé la guarida de la banda de Jenkins y me hice con la primera piedra. Una piedra igual que la que Slim trajo. ¿Y qué hay de Bill el Malo? Dijo que había más piedras de esas. Me alegro de que formules una pregunta tan lógica e incisiva. Porque estoy completamente dispuesto a seguir indagando en esta extraordinaria trama. e ir un paso más allá.